La red social MySpace fue muy importante para que bandas independientes 2000eras dieran a conocer su música y la distribuyeran con un gran alcance sin necesidad de disqueras. Ya hemos hablado en otros videos de la importancia que tuvo el hazlo tú mismo en esta época, pero esta vez MySpace no solo fue importante sino que fue la causa para que la banda de la que te contaremos hoy en Kronorock existiera. Estamos hablando de Hello Seahorse formados en la Ciudad de México en 2005. Denis Gutiérrez desde pequeña se interesó por cantar. A sus 10 años ya formaba parte del coro infantil del Liceo Franco-Mexicano, lo que le permitió tener presentaciones en recintos importantes como la Catedral de Notre Dame en París. Unos años más tarde quiso formar parte de una banda. Ella quería ser la mujer que estuviera al frente del escenario y un día esa oportunidad la encontró. Fue por MySpace que ella vio una convocatoria en la que buscaban vocalista, los contactó y detrás de esa convocatoria estaban Fernando Burgos, Oro de Neta, y Gabriel de León, Bons. De acuerdo con la cantante, los primeros ensayos fueron nada alentadores, pero entre el cuarto o quinto ensayo comenzaron a hallar su camino musical. El nombre de la banda no tiene un significado concreto. La propia Denise ha afirmado que salió mientras tomaban unas cervezas. Solo estaban seguros de querer romper con el patrón de las bandas de esa época, pues la mayoría utilizaban el pronombre LOS. En 2006 llegó el disco debut And The Jellyfish Parade, el cual contiene canciones como Can't Let You Go, Multicolor, Cassette, Squarehead, entre otras. Dos años más tarde publicaron Hoy a las 8, con canciones como Won't Say Anything, No Encontré Nada, Universo 2, OK, Lobster, entre otras. Estos dos primeros discos tienen un sonido que encantan y endulzan el oído desde la primera escucha. Para ambos decidieron hacer la mitad de canciones en español y la mitad en inglés, porque, de acuerdo con los integrantes, se les facilitaba más hacer letras en inglés que acompañaran bien a la música. Este segundo disco fue distribuido en una tarjeta con un código que permitía su descarga digital de manera gratuita. Posteriormente, la discera independiente Magic Merker de Portland decide publicarlo en físico en Estados Unidos. Pronto la música de Hello Seahorse comenzó a sonar en radios universitarias y también se hablaba de ellos en sitios como Pitchfork y Stereogon. Pero en 2009 la banda lograría tener mayor exposición en México gracias a su disco Bestia, el primero con canciones totalmente en español, porque, de acuerdo con Denise, se sintió cada vez más segura de cantar en español y compartir lo que sentía. Bestia fue producido por Yamil Resk, contiene canciones como Criminal, Oso Polar, Siberia, El Recuerdo, la que le da nombre al disco, entre otras. Con este trabajo despegaron, empezaron a sonar cada vez más en la radio y a hacerse de más seguidores. Tuvo una edición especial que incluye la versión acústica de la canción Bestia y remixes de Toys Selecta y Julieta Venegas. 2010 fue el año en que conocimos su cuarto disco, Lejos, no tan lejos. Aquí ya se notaba por completo una Denise imponente, luciendo esa gran voz, regalándonos de su talento en cada canción. Ginebra Dulce, Casa Vacía, Un Año Quebrado, Me Has Olvidado, Fieras, Oro y Plata y Velo de Novia son algunas de las canciones que incluye. Para este punto de la historia, ya eran una banda con presencia en grandes festivales como Vive Latino, MX Beat, South by Southwest y en 2012 se presentaron en Coachella. En ese mismo año publicaron Arunima, llamado así por el nombre de un perfume y en sánscrito significa resplandor del amanecer. De acuerdo con Denise, eligió ese nombre para el disco porque quería recordar una relación que había concluido. Cuando olió ese perfume, de inmediato le hizo pensar en eso que quería recordar. Contiene canciones como La Flotadera, No es que no te quiera, No te vayas al bosque, El artista, La que le da nombre al disco, entre otras. Pasaron cuatro años para conocer, entre tanto, una colección de cuatro sencillos con sus respectivos videos que al juntarlos se convierten en un cortometraje. En 2017 lanzaron el sencillo Donde estabas azul, en el que reflejan lo que sintieron luego del sismo del 19 de septiembre de ese año. Y posteriormente salieron remixes de esta canción, hechos por Wet Bass, Dr. Supreme, Evil Tapes, entre otros. En ese mismo año publicaron el disco en vivo Hello Seahorse 10 años, grabado en 2015 durante una presentación en Plaza Condesa. Concierto con el que la banda celebró 10 años de trayectoria. Luego de un descanso que decidieron tomarse, a principios del 2020 lanzaron Disco Estimulante, producido por Camilo Freudeval. Este nuevo trabajo los llevó a tener uno de sus conciertos más importantes, lo presentaron en febrero de ese año en el Plaza Condesa y al mismo tiempo celebraron 15 años de trayectoria. De acuerdo con los integrantes, para este disco quisieron reflejar distintas sensaciones, sentimientos, así como hablar de los estímulos para sobrevivir, composiciones que abordan el bienestar. Contiene canciones como Dominó, Incendio, Sublime, Diferente, Mujer, la cual está inspirada en la abuela de Denise, Gratitud, entre otras. Posteriormente sacaron dos EPs con remixes y varias canciones de disco estimulante. Participan artistas como Valentina Moretti, Plano, Clubs, Ilse Hendrix, Esa Mi Pau y más. Durante la pandemia, Hello Seahorse hizo algunos conciertos en streaming tocando sus discos completos. Esta manera de reencontrarse con sus canciones los llevó a reversionar algunas. Así conocimos un par de EPs, Recuerdos 2020, el cual incluye 6 canciones del disco Bestia llevadas a esa actualidad de la banda, y Recuerdos Arunima, 10 años, el cual contiene canciones de ese disco, entre ellas No te vayas al bosque con colaboración de Eli Guerra. Sinceramente, esa versión quedó increíble. A lo largo de estos años, otros músicos han formado parte de Hello Seahorse en diferentes momentos, como Julio Muñoz, Joy Borunda y Héctor Ruiz. Camilo Freudeval y Jamil Resc, aparte de ser productores, en algunas ocasiones los han apoyado en vivo. Un dato curioso es que Denise durante un tiempo fue mejor conocida como Loblondo, pero finalmente optó por quitárselo. Tiene otro proyecto llamado Mex Futura junto a Doctor Supreme de la banda Bastón. Con Oro de Neta tenía otro proyecto llamado No Terror, e individualmente ha hecho colaboraciones exitosas, entre las que destacan la canción Luna con Zoe, Impacto con Enjambre, El Listón de tu Pelo con Los Ángeles Azules, Luces Fantasma con la banda Bastón, Antes de Morir con los Petit Felas, entre muchas otras. También participa en el disco Travieso Carmesí de Alondra de la Parra, junto a Natalia Lafourcade y Eli Guerra, en el cual cantan temas populares de México. Hello Seahorse también ha participado en discos tributo como el de Caifanes con la canción Hasta Morir, y musicalizaron el cortometraje El Hipo y el Ratón, dirigido por Mariana Flores Villalba. En 2023 publicaron Hyper, disco con un lado enfocado en lo electrónico. Si bien siempre había algunos matices de lo electrónico en sus trabajos anteriores, esta vez es parte esencial. La alineación se transformó en trío con Bones, Oro de Neta y Denise, y este nuevo lanzamiento lo trabajaron con cuatro productores, Ulises Lozano de Kinky, Milo Freudeval, Jamil Resk y Dan Solo. Contiene canciones como Medianoche, Amor Volcán, Para Siempre, El Final, Todo Lo Que Hice, Hipersensible, entre otras. De acuerdo con los integrantes, marca una nueva etapa en su trayectoria. Este ha sido el camino de Hello Seahorse, un proyecto que no le ha temido a los cambios, que siempre han buscado conservar un sonido interesante, actual, pero sobre todo han mantenido su libertad a la hora de crear. Échame tus rolas favoritas de Hello Seahorse y síguenos en todas nuestras redes sociales.